El psicodélico que voy a ocupar o que ocupo para estos viajes internos que son realmente sacudidores son el DMT. El DMT, la dimetiltriptamina, es una sustancia que te va a permitir potenciar la experiencia. Esta es una molécula que por default, jugador, tú ya produces. Tú no necesitas esta sustancia. Sin embargo, esto usado con sabiduría es tecnología de la naturaleza que te proporciona una experiencia mucho más potenciada a la realidad que ya tienes. Para llegar a este nivel, por decirlo así, tienes que haber templado tu ego. El primer punto es, independientemente de la sustancia, que en este caso es el DMT, es templar tu ego. Tú ya no tienes nada que sanar. Puedes sanar en este mismo momento, en el presente. En el mundo colectivo, todos estos temas psicodélicos, la ayahuasca, el DMT, el LSD y todo esto, se ocupa con dos propósitos. El propósito número uno es ocupar estas sustancias como drogas, como drogas para evadir la realidad, como drogas para crearse otras realidades, como escapar la experiencia y que te funcionen como una adicción. El otro polo de estas sustancias es ocuparlo como medicina, ya que al abrirnos los portales de la psique nos permiten alterar dichos eventos a través de alterar las líneas de tiempo. Un ejemplo de sanación, por ejemplo, sería que tú quieres visitar una memoria de tu niño interior que está, de alguna manera, lastimado en este presente. Al viajar al pasado, abrazarlo, perdonarte a ti mismo, es posible cambiar el curso de tu presente, no por los demás, sino por ti. Al tú otorgarte el perdón automático en este juego, te liberas de absolutamente todo lo que se está cargando, toda esta bruma negativa. Y esto es lo positivo de estos viajes psicodélicos cuando se ocupan en el otro polo positivo que son medicinas. Por eso es que siempre en el contenido les he recalcado que estas sustancias son tanto drogas como medicinas.